La realidad es que hoy el entrenador de la selección mexicana de fútbol ha dicho que le vale gorro lo que ha pasado. Rafa Márquez va a seguir siendo su capitán para el Mundial de México. Qué bueno, por eso México no va a pasar los tres primeros partidos del Mundial. Es uno de los muchos que pueden fracasar. O sea, tú ya tienes que ver todo eso. Para mí no va a pasar México, para ti sí. Tú como líder de un grupo le darías la responsabilidad del gafete de capitán en un equipo de fútbol. Yo no se la doy, pero a ver. No, no, sí se la da. Por eso entonces... A ver, Luis, en un equipo, el mundo es más que esto. Por eso, a ver. Ya lo estás entendiendo, ¿verdad? No quieres debatir. A ver, ¿qué importa lo que yo diga? A ver, ya te dije. Es increíble. Yo no se la daría. Ya como lista crítico, ahora de la selección nacional. No se la daría. A ver, escucha. Entonces no podemos discutir con alguien que no discuta. Yo tampoco quiero discutir contigo. Yo no se la daría, pero se la van a dar. Entonces le aplaudimos. Entonces, ¿de qué aplaudimos? La aplaudimos. ¿Quién le está aplaudiendo? Tú. ¿Quién le está aplaudiendo? No criticas. Luis, de verdad. No me decepciones, Rafa. De verdad. Yo te conocí en otra faceta. Es un muchacho brillante. Te conocí en otra faceta. De pensamiento independiente. Has sido... Te conocí en otra faceta. Bueno, te veía en Canal 40 y eras otro tipo. No, era totalmente distinto. Ha ido cambiando. Ha ido amaestreando. Tú también. Yo también. Todos cambiamos. Pero tú para mal. Ah, bueno. Está bien. Yo para mal, Luis. No te preocupes. Yo era un seguidor tuyo. No importa, no importa. Perdí la batalla contra mi desesperación. Yo no tengo religión, ni me interesa que me siga nadie. Nadie. No. No. O sea, las clases de periodismo que nos has dado, las tiramos a la basura. No, no. Es para debatir. Pero a ustedes les molesta debatir. Están acostumbrados a los gritos de este señor y aplaudirle. Y si les dice, canta mundo de juguete, cantan mundo de juguete. Canta mundo de juguete. Y si te dice, quítate la chamarra, te la quitas. No tienes personalidad. Pero es que no nos patrocina. No tienes valentía. ¿Qué te puede hacer? ¿Te puede correr? Sí. Sí. Ah, porque te corra. No. ¿Tú me das trabajo? Los suficientes pantalones para ponerte el lugar de Magallán. A ver, Luis, ¿por qué condicionas un acto de dignidad a la decisión de otro? Mira, mis datos que estaba diciendo aquí, los han publicado en la mitad de ellos, Héctor Ortiz, en la afición el día de hoy. Y ese sí hay que aplaudirle, ¿no? Es decir, son datos importantes. Digo, nada más porque aquí están, ¿eh? Capitán indisciplinado. Pero, ah, son datos tuyos, tú los investigaste. No, 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 lo que pasa es que cuando los dije yo era una estupidez, pero si lo dicen acá está bien. No, no, lo que estoy diciendo es que te los tienen que traer porque no te los tienes Pues no, porque se volvieron a mi oficina, ¿no? A ver, ahorita vengo, voy a mi oficina. Pues bueno, si traes un argumento, lo traes. No puedo hacer eso. Es que eso parece. Eso parece. No puede ser. O sea, eres un periodista que necesita secretaria. No necesito secretaria, se me olvidó un pinche papel en mi oficina. Pues te acuerdas, hombre, tampoco es tan importante. En fin, Rafa Márquez está ahí en la hoguera, en la hoguera, ¿no? De los críticos. Para que los santurrones, los que nunca se equivocan, los perfectos, lo queden. Está en la... Bueno... Él mejor que él asume las críticas, tú no sobre... Él se asuma las críticas. Definitivamente cuando uno es seguidor de un equipo y... Bueno, ayer lo veían, ¿no? Que estaban nerviosos porque el León iba perdiendo. Un gran fracaso del León ayer en La Paz. Y cuando escuchas comentarios como el de hoy, que además se contradicen totalmente a lo que escribes, porque has criticado a Rafa Márquez. A ver, Gerardo, es que a ti te molesta de verdad que alguien piense un gramo diferente a ti. No, es que tú... O sea, estás acostumbrado a que todo el mundo... Lo curioso es que dices una cosa en el periódico y dices otra cosa aquí. De verdad, te ha causado gran daño tener tanto liderazgo sobre un equipo de forofitos. No, no, no. Perdón, porque ahora resulta que si alguien dice un gramo de diferencia de lo tuyo, entonces uno está de lado... Hoy, Rafael Ocampo, por lo pronto hay que decir las cosas clas y fuertes. El León fracasó, se equivocaron todos, pero Rafa Márquez tenía mostrado nuevamente un rostro grotesco, grotesco, grotesco. ¿Por qué no dice eso aquí?